Continuamos con el noticiero desde el barrio y hoy nos encontramos en la cancha de la Fili Day dentro del barrio Padre Carlos Mujica donde la nuestra fútbol feminista recibe a la ministra de Género Salcorta y al ministro de Deportes Lamens Es una gran noticia para todos porque estos se encuentran en este momento firmando un convenio articular en donde tres vecinas del barrio serán las protagonistas. Vamos a hablar con ellas Estamos hoy acá en la cancha de la Fili Day de la Villa 31 firmando un convenio con el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad Sexual de la Nación proyecto articular que tres compañeras de la nuestra, habitantes del barrio van a protagonizar y se pusieron al hombro son Lucy Martiarena, Ale Clavijo y Mili García Nosotros estuvimos antes de la pandemia compartiendo un poco el trabajo que vienen haciendo las chicas hace muchísimo tiempo en el barrio y en el marco del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género la nuestra presentó un proyecto, un programa que es el programa articular para que podamos trabajar juntas una serie, nos acaban también de contar a todos y a todas una serie de capacitaciones y de articulaciones para trabajar la inclusión en el fútbol y también para trabajar cuestiones de prevención de las violencias por motivos de género así que estamos muy contentos, hoy vinimos a firmar ese convenio junto con Matías y con parte de... estuvieron presentes parte del equipo de la nuestra porque hoy no podían venir todas por obvias razones Yo te diría que en muchos pueblos, en muchas ciudades las comunidades se organizan en torno a lo que sucede en los clubes y los clubes están exentos del avance que ha tenido en los últimos años el movimiento feminista que ha sido maravilloso, que lo he acompañado desde cualquier lugar que me tocó como ciudadano, como argentino, como porteño y como dije antes, voy a tener la posibilidad como funcionario del Estado Nacional de estar acá reafirmando ese compromiso y hacerlo desde el lugar del deporte y hacerlo también festejando lo que está sucediendo en los clubes con esta paridad que nosotros venimos impulsando desde hace mucho tiempo a mí me tocó también como presidente de San Lorenzo hacerlo y es uno de mis mayores orgullos Queremos fomentar la visibilización del género en el deporte donde se reconozcan nuestros derechos como mujeres y poder tener el espacio que merecemos, que luchamos desde hace más de 12 años Estamos muy contentas y orgullosas porque las tres entrenan con nosotras desde que son muy chiquitas y hoy con 18, 19 años están poniendo este proyecto al hombro que consiste en seguir pensando el deporte como una herramienta de inclusión como una herramienta fundamental para luchar contra la violencia de género cotidiana y compensarnos en todos los simbolismos que hay con relación a la violencia de las redes sociales Todo en el marco de la aprobación del proyecto articular que presentó la nuestra Fútbol Feminista tiene que ver con pensar las redes sociales desde una perspectiva feminista poder problematizar el uso de las redes y sobre todo también impulsar los liderazgos jóvenes saliendo desde el territorio, desde acá, desde la villa con todos los saberes y todos los recorridos súper valiosos que tienen las pibas Nuestra tiene un recorrido que no es algo nuevo y vienen al revés, te diría que ellas enseñan, nos enseñan parte de las cuestiones que ahora por medio de un programa interministerial entre los dos ministerios queremos poner en marcha que es, nosotros creemos que el deporte es una herramienta de sociabilización impresionante y que tiene una potencialidad para trabajar la inclusión y la diversidad trabajar la no violencia por motivos de género, entre otras no violencias así que te diría que es casi a la inversa nosotros aprendemos de la nuestra no es que nosotros venimos a traer acá alguna mirada en particular sino venimos aprendiendo de ellas Recién las chicas de la nuestra contaban que una de ellas había sido apedreada cuando empezaron a pelear para usar la cancha y el fútbol también les dio esa posibilidad de hacerse lugar de hacerse lugar a las piñas de alguna manera, por la fuerza y nosotros lo que venimos a hacer con la ministra Comisal Corta justamente es apoyar esa avanzada, apoyar ese reclamo, ese pedido de justicia que creo que es un pedido que cada vez se oye con más fuerza Más allá de la letra del proyecto, lo importante es protagonizar una política pública de un ministerio que peleamos todas en la calle para que exista entonces la presencia de la ministra acá es muy importante lo mismo que la del ministro Matías Lamens porque nuestro proyecto es deportivo entonces creemos que en este cruce de políticas públicas es el rol que al Estado le corresponde para que a las personas en las barriadas, a las mujeres, a las diversidades nos cambie la vida Así que estamos muy orgullosas que desde la villa y desde los territorios se pueda interpelar al Estado para que las políticas públicas tengan en cuenta los territorios y jerarquicen verdaderamente todo lo que sale de los barrios que es muy valioso e importante para transformar la realidad Se recién decía Eli, como le digo yo, la ministra Comisal Corta que en realidad nosotros aprendemos de Mónica y realmente en mi caso fue así así que hoy que me toca como funcionario venir y de alguna manera poner a disposición los recursos que tenemos del Estado para un proyecto como la nuestra me parece que en principio para mí en términos personales es muy gratificante uno hace política para tratar de cambiar la vida de la gente para mejorar la vida de la gente y es lo que hace Mónica con estas chicas desde hace muchísimo tiempo entonces hoy estar acá como funcionario a cargo del área de deportes y poder expresarle nuestro apoyo materializarlo desde el Estado Nacional a mí me pone muy feliz y sobre todo hacerlo también con la ministra Gómez Alcorta con quien venimos trabajando juntos y que sé que compartimos las mismas inquietudes a